Son las 158 27 y medio 27 y medio Ya la agarramos, ya la agarramos La 158 La 158 Ya es de nosotros Vamos revisando Trae todas las llantas seminuevas El interior seminuevo Es de joystick Es de joystick la que agarramos Trae joystick Trae todas las llantas seminuevas Aquí le voy a poner en grande La compra que acabamos de hacer Ortiz Ya es de nosotros Ya es de nosotros Mira, quiero que la veas de cerca Las llantas Esta ya la habíamos inspeccionado Trae el kipa martillo Todos los interiores intactos Y el joystick Es de la moderna De dos palancas De dos palancas Muy bien Muy bien mi Ortiz Pues 27 y medio Le tiramos a la primera Mi Ortiz Aquí siguen saliendo Pero agarramos La mejor opción Mi Ortiz Ok mi Ortiz Muy bien Pues muchas gracias Ahí por la confianza Muchas gracias Pues ahora Ahora sigue lo bueno Ahora sigue lo bueno Digo ya después de la subasta El día de hoy Ya voy a entrar contigo Pues para revisar el invoice Vamos a pagar primero el invoice Ya lo muevo a la frontera Ya estando en la frontera Entonces ya pagamos el flete Y la importación Y ya estando en México Y después ya se lo mando Derechito a su casa Sí dígame Sí dígame Ajá Sí Ah no O sea trae el kipa martillo Pero el martillo Si quieres te busco ya un martillo Ok te voy a buscar un martillo Voy a ver si aquí mismo Hay en las subastas Si hay te voy a marcar Y te lo voy a mandar Ok ya está mi Ortiz Pues muy buena compra Te voy a mandar el link De la retro Que compraste Para que puedas ver Ya los detalles de ella Al 100% Ok gracias Muy bien muy bien Un saludo aquí A todos nuestros seguidores Aquí en vivo directo ¿Dónde estás Ortiz? ¿En qué parte estás De Estados Unidos? Aquí estoy en Riverside, California Riverside, California Y la vamos a mandar A Guanajuato ¿Verdad? A Guanajuato Sí Muy bien Muy bien hermano Muchas gracias Un saludazo Estamos en contacto Igualmente Gracias ¡Gracias! Igualmente ¡Sol! ¡Sol! Mis seguidores De JR Justin Richie Pues mira Como vieron ahorita En vivo En directo De hecho ahorita Voy a parar poquito Porque me voy a acomodar Me voy a acomodar Antes de explicarles La dinámica Que acabamos de vivir Porque ahí viene De hecho Ahí viene Ahí siguen Otros clientes Que ya se registraron Ya nos preparamos Hicimos los análisis Desde semanas antes Hemos estado Aquí alistándonos Para esta subasta En vivo De Richie Bros Fort Worth Texas El día de hoy Estamos en vivo Y directo Y los clientes Se registraron Con tiempo Hicimos los análisis Y ahorita salió Un lote Un lote De equipos Y pudimos Alcanzar A agarrar La que estamos Esperando En el precio Justo La que estábamos Buscando Una 420D Todo equipado 4x4 Equipo Mertillo Buenas horas Buenas condiciones En $27,500 Ahora el cliente Como puedes ver Como ahora Muchos de ustedes Que están viendo esto Tal vez en YouTube Facebook Instagram O donde estén Igual Hazle like Comparte Suscríbanse Donde estén viendo En Estados Unidos O en México Este cliente Que entró ahorita Bueno Ya estaba con nosotros Porque ganamos ahorita Es de Riverside, California Riverside, California Quieren mandar El equipo Compramos ya En Houston En Forward Texas Y vamos a mandar A Guanajuato Ahora Él Está depositando Toda su confianza En nuestros servicios Que nosotros Garantizamos Ese buen estado De equipo Y esa entrega Exitosa Y segura A su casa Igual Eso es lo mismo Que están disponibles Para ustedes Todos los días Tenemos múltiples Subastas En Estados Unidos Y Canadá Tenemos múltiples Entregas De diferentes partes De diferentes aduanas Mexicanas En diferentes partes De México Sudamérica Estados Unidos Pero mis amigos Si quieren estos tratos Si están buscando Este 2021 Tener un mayor retorno De inversión En su maquinaria Contáctame Directamente aquí Justin Richie Aquí está mi link Para que directamente Se comuniquen contigo Para que también Mi equipo De los Machine Hunters Entren con ustedes Y garanticen Ese buena compra Y mayor retorno De inversión Con la seguridad De la entrega Así es que mis amigos Ahí está el día de hoy Vamos arrancando apenas Vamos arrancando Esperemos Tenemos más Grabaciones por hacer Esperemos más Exitosas compras Que ya estamos listos Tenemos Lleno de reservas Ahorita Una fila de reservas Que estamos Con todo cliente Individualmente trabajando Así es que Alevianense mis amigos Ahí viene Terminando Estamos terminando Julio Ahí viene agosto Septiembre Repárense Aquí con Justin Richie Let the hunting begin La transformación De tu futuro Comienza ahora Conéctate directamente A mis redes sociales Facebook Instagram Y suscríbete A mi YouTube Soy Justin Richie And let the hunting begin